Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas. Miles de ellas. Centenares de miles. Miles de miles. Centenares de miles de millones. Millones de billones. Pero tan solo una es capaz de razonar. No me lo diga. El ser humano. Así es. Hoy, en Rational Geographic, actividades con las que los humanos se lo pasan en grande. Hola, soy Bob. Una de las actividades que más placer dan a los seres humanos es grabar vídeos domésticos y subirlos a la red. Veamos un ejemplo. Cariño, ya estoy grabando. ¿Puedes encender las velas del pastel? Vamos con un clásico de los vídeos domésticos. Aquí podéis ver tres elementos básicos para triunfar en Internet. Un río, un tronco y un ser humano que quiere cruzar al otro lado. Cariño, ten cuidado. Poco a poco. Que ya casi estás. La cámara de vídeo es un apéndice más del ser humano. Un tercer ojo que graba los momentos más inolvidables de sus vidas. Cariño, un poquitín más a la derecha. Aquí estoy bien, mamá. No, un poquito más a la derecha. Aquí. Un poquito más. Aquí va bien, mamá. Un poquito más, cariño. ¿Aquí? Sí, aquí. Aquí, perfecto. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto será de lo más visto de este mes en Internet. Increíble, ¿verdad? La especie humana siempre haciendo lo posible para extinguirse antes de tiempo. ¡Hasta el próximo capítulo de Racional Geographic, animales! Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. Bueno, algunos sí. ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Maldita guys! ¡Maldita! 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 ¡Gracias!